Así es, estamos en Florida en una situación similar a la del resto del país con un adelantamiento del pico estacional de infecciones respiratorias en general de infecciones respiratorias graves en particular y con circulación del virus de la gripe H1N1 en el país. Es una situación particular, ha habido, el ministro informaba anoche aproximadamente 10 fallecimientos en los que la presencia del virus está demostrada, que estaba vinculada a la gravedad de la enfermedad de esos pacientes que fallecieron. Y llegamos ya a la frecuencia, o sea, al número de nuevos pacientes correspondientes a lo que en otros años normales sería fines de julio o principio de agosto. Aparentemente, el número de consultas en Florida y en el país con respecto a enfermedades respiratorias se ha estabilizado en los últimos días. En el departamento de Florida la situación es, desde que empezó mayo, aumentaron francamente y fueron en aumento hasta fines de junio las consultas por infecciones comunes respiratorias y por infecciones graves.